Mufasa siempre ha ejercido demasiado control a la hora de casar. Cuando yo sea rey, los fuertes tomarán libremente lo que deseen. Porque una hiena jamás está satisfecha. Mufasa es demasiado fuerte para rentarlo. Mufasa es historia pasada. Es un viejo rey nada más. Y van proclamando sus fallas. Que urge un cambio ya. El león ha de ver al futuro. También con las hienas marchar. Mi vista incluye al conjunto. Es amplia y las puede abarcar. Listos ya para el golpe del siglo. ¿Listos ya para un acto genial? Planeándolo todo con mucho cuidado. A un lado me hacían y no me querían. Seré respetado, amado, alabado. Por el gran, portento, que soy. Y mis sueños al fin llegarán. Listos ya. Listos ya. Y mis sueños al fin llegarán. Listos ya.